Oferta de propiedad comercial en venta sobre la avenida Blanco Galindo a la altura del kilómetro 8 y medio sobre terreno de 1.030 metros cuadrados con 200 metros cuadrados construidos Cuenta con dos frentes, uno de 30 metros y otro de 35 metros Cuenta con dos ambientes para tiendas comerciales y tres ambientes amplios para vivienda En segunda planta cuenta con dos cuartos auxiliares y baño en exteriores Lote ideal para construcción de edificio, condominio, tiendas comerciales o surtidor Sobre avenida altamente comercial Se acepta financiamiento bancario El precio, 900 dólares por metro cuadrado Para más información comuníquese con el propietario